¡Ayacucho! Ayacucho, sí, contamos contigo la copa que se quede en Ayacucho Adelante, sigan dándonos el grupo y también queremos que nos sigan dando esas alegrías ¡Ayacucho! ¡Mira el fútbol! Hoy más que nunca, orgullosos de ser ayacuchanos ¡Vamos a Ayacucho Fútbol! ¡Que la copa se quede en casa! ¡Tenemos sangre de vela! ¡La copa se quede en la casa! ¡Fuerta Ayacucho! ¡Gracias por la alegría que nos da! ¡Viva Ayacucho! ¡Aliacucho! 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 Todos podemos ¡ich WHO! ¡Ayacucho que esté contambi contigo! ¡Son Jazah Pawms su holog58 Desde el estalló libertador Sede Uchidipampa, Huamanga Ayacucho Para decirles que este sábado alentamos a nuestro equipo de Galliacucho Fútbol Club Estamos con ustedes chicos, vamos con ustedes ¡Allacucho! 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 Un saludo desde Málaga al equipo de Galliacucho Fútbol Club Nuestros mejores deseos para el partido y esperemos que lo deis todo Un saludo a Celito ¡Le mostramos lo mejor de tu hijo! ¡Le apodé súper fuerte! ¡Los hermosos juegan a la isla! ¡Y de acá le matamos! ¡Muchas chicas a las señas! ¡Allacucho! 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 Mis hermanos de la Ayacucho Fútbol Club Nos han dado la alegría de estar en la Libertadores Y auguramos para este sábado el triunfo Con goles que vamos a gritar desde Guamanga hasta Lima Desde Ayacucho a todo el Perú Todos somos zorros este sábado ¡Felicitaciones! Y como municipio nos comprometemos a trabajar duramente Para poner la iluminación en el estadio de Cumaná Para que seamos locales Gritemos como locales Alentando a nuestro equipo de los zorros Ayacucho Fútbol Club ¡Felicitaciones! Hola chicos de Ayacucho Fútbol Club A pesar de las circunstancias en que nos encontramos Nos apoyamos a distancia Vamos a Ayacucho Fútbol Club Ayacucho Fútbol Club Siguen cantando, siguen bailando Ayacucho Fútbol Club Tierra donde ayer han sido muchos Ayacucho Fútbol Club Ayacucho Fútbol Club Siguen cantando, siguen bailando Alentando a nuestro equipo de los zorros ¡Felicitaciones! 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 este año vamos a estar con ustedes vamos a ponernos todo el campeonato así que traigan la Copa Payaquicho ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ah!